Conmemora Norberto Rivera Carrera, cardenal y arzobispo de México, 50 años de vida sacerdotal, reconoce que hubo errores durante su obispado y pide perdón, exhorta a la penigresía a orar para que sea perdonado. En este marco de la celebración, una activista de mujeres y de derechos indígenas encara al cardenal y señala que esta zona de Tehuacán no se le olvida que fue uno de los principales protectores de sacerdotes pedrastas, abusaron de infantes y dejaron huellas poco favorables para las familias. También Norberto Rivera Carrera habló sobre el tema de Oaxaca, donde dijo debe de reinar la paz entre gobierno y, por supuesto, maestros. Un diálogo pronto terminaría con dicho conflicto que lleva casi 15 días. Los detalles en instantes. También le informa a usted lo que ha acontecido en las últimas horas en el ámbito de la seguridad e inseguridad. Durante la madrugada, asesinaron a un sujeto al interior de un centro nocturno. Además, en las últimas horas también se han registrado diversos robos en la ciudad. El detalle de estas y otras noticias en instantes. Bienvenidos a Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Deberían de ver cómo está esa gente que siempre decía con día. En algún momento, tu vida te coloca frente a un espejo y te das cuenta. Eres el resultado de muchas historias y tienes que decidir cuál será la tuya. ¿Qué imagen de ti vas a dejar en el muro de la vida? Elige ser la mejor versión de ti en la Universidad del Valle de Puebla. UBP, mi mejor yo. Es el viernes 1 de julio, lo más relevante de las noticias a través de Informativo 50. Soy Germain Olasco, Damián, vamos directamente a la información. Este día en el municipio de Tehuacán estuvo el cardenal Norberto Rivera Carrera. Conmemoró 50 años de vida sacerdotal. Lo hizo en el seminario menor. Por supuesto, ahí ante por lo menos 500 fieles católicos, resaltó la importancia de pedir perdón ante sus errores cometidos durante una década. Por lo pronto, la misma que estuvo de 1985-86 a 1996. Hechos y sus sucesos que obviamente marcaron la vida de algunas familias. Mientras esto sucedía en el marco de una celebración eucarística, una mujer activista y también conocida como actriz, intentó encarar al cardenal Norberto Rivera Carrera para enfatizar y hacerle ver que en esta región de Tehuacán no se olvida de los casos de pederacía, en la cual estuvo inmiscuido un sacerdote. De que también se habló uno de los principales protectores fue Norberto Rivera Carrera. Esto sucedió, por supuesto, en el marco de la conmemoración. En el marco del 50 aniversario sacerdotal del cardenal Norberto Rivera Carrera y acompañado de más de 80 sacerdotes de la diócesis de Tehuacán, así como del arzobispo de la arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y de al menos 500 ferigreses, el ex obispo pidió perdón por los errores cometidos en la década de 1985 a 1996. Al frente de la Grey Católica, en la zona, pidió a los feligreses que lo acompañen a pedir perdón. A Dios reconoció que ha fallado y no ha hecho lo justo, argumentó que es por sus limitaciones, por lo que dijo que el Señor deberá tener piedad con él. Así emitió su mensaje durante su humilía. Yo les quiero decir que fui muy feliz aquí en Tehuacán. Quiero también pedirles que me acompañen, no solamente en la acción de gracias, que me acompañen también en pedir perdón al Señor, porque sé que son muchas mis limitaciones para las encomiendas que el Señor me ha dado. Sé que sin su fuerza no puedo hacer nada. Y reconozco que en muchas ocasiones le he fallado. En muchas ocasiones no he hecho aquello que tenía que hacer. Por mis mismas limitaciones, por mi misma condición de que no lo puedo. El Señor tenga piedad de mí y ayúdenme a pedirle perdón por las veces que no he cumplido con el ministerio que Él me ha confiado. Pero Él sabe que con mi pobreza siempre puede contar y que siempre seguiré haciendo su voluntad. Alabemos al Señor, pero también pidámosle al Señor que tenga mi misericordia de Dios. Y en tanto, mientras ingresaba al altar del Seminario Menor, lugar donde se desarrolló la celebración eucarística, la activista, defensora de derechos humanos y actriz Inti Barrios Hernández, buscó encararlo para reprocharle que en Tehuacán las familias de niños abusados sexualmente no lo olvidan, al señalarlo como responsable de encubrir a sacerdotes pedrastas, como el caso de Nicolás Aguilar Martínez, quien fue acusado de violar 20 menores de edad, en donde la justicia le comprobó solo nueve casos. Dios dijo... Sí, sí pensaba porque a este pueblo no lo olvida. Pero por favor, yo le suplico que a todos nosotros nos dejen vivir en Santo Padre. Nosotros también. Bueno, esto ya usted lo atenderá después con... Que yo no tengo amor. Ya le perdí. ¿Fue víctima de algún delito, perdón? Entonces, ¿alguna situación especial que hoy venía a decirle a Norberto Rivera? Pues, más bien, si ustedes le quieren preguntar cuál es su preocupación a los abusos con los pobres, está ahí en los pueblos trabajando, afortunadamente. Yo soy creyente y me da mucha tristeza que... ¿Qué pasa esto? Rivera Carrera también habló sobre los asuntos que tienen que ver con esta denuncia que había presentado algunas de las víctimas que en su momento fueron afectadas por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Señaló que nunca ocultó ni protegió a ninguno de estos integrantes del clero que se han caracterizado por utilizar el manto púrpura para violar a niños. Enfatizó que, de toda esta situación, el Vaticano tiene conocimiento. Aquí, actué y retiré del ministerio a muchos sacerdotes. En México también he retirado a varios sacerdotes en ejercicio del ministerio, porque estoy convencido de que un sacerdote comete un crimen así. No puede seguir ejerciendo el ministerio sacerdotado. Pero no solamente yo los he separado, sino que esos casos, como estoy obligado, siempre lo he hecho. He mandado esos casos a Roma y de allá se ha confirmado, en todos los casos que hubo denunciado, se ha confirmado la sentencia de Roma, de retirar a esos sacerdotes del ministerio social. Finalmente, el cardenal Norberto Rivera Carrera también habló sobre los conflictos sociales. Aquellos que se han visto inmiscuidos varios sectores de la población, caso específico, el vecino estado de Oaxaca, donde maestros llevan tomadas las vías de comunicación desde por lo menos 15 días, dijo que entre el gobierno y los mentores debe predominar el diálogo y evitar a toda costa la guerra. Después de guerras entre los pueblos, se anda buscando la paz. Cuando desde un principio se hubieran dialogado, se hubieran podido conseguir muchas cosas. Yo creo que ese es el camino que debe seguir el magisterio, ese es el camino que debe seguir el gobierno. Y creo que los obispos de esas regiones están dispuestos a acompañar ese diálogo para que haya un entendimiento. Porque no se puede hacer en base a la violencia, violentando a la población, cerrando caminos, teniendo las poblaciones con hambre. ¿Cómo se va a resolver esto? México se empeora y ni es por el camino de la fuerza. Ojalá y que no se llegue a querer resolver este problema por el camino de la fuerza. Mientras que el Quero, a través del cardenal Norberto Rivera Carrera, exhorta a que exista paz, a no más violencia, en las últimas horas en el municipio de Tehuacán, sucede todo lo contrario. Durante la madrugada de este viernes, un sujeto fue asesinado al interior de un bar. De acuerdo a los reportes policíacos, se había registrado el hecho minutos después de la una de la madrugada, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar para acribillar a este ciudadano, que aún se carecen sus datos génerales. Por lo pronto, las autoridades investigan. Se sabe que fue asesinado con tres disparos, calibre .9 y .45. Mientras tanto, por supuesto, las autoridades trabajan de manera coordinada, porque de los responsables no se supo nada. Mientras tanto, ayer le informaba de manera puntual el robo de la unidad de la Junta Auxiliar de San Pedro a Coquiaco, que se le fue estacionada atrás de la camioneta en la que viaja la presidenta Ernestina Fernández Méndez y en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tehuacán, sobre la calle 1 Oriente. Horas después, fue localizada en otra avenida. De acuerdo a las declaraciones que en ese instante dio el presidente de la Junta Auxiliar, que por supuesto consignaba a medios de comunicación, señalaba que dicha unidad fue sustraída entre la 1, 1.30 de la tarde y 14 horas. Situación que este día se contrapone, se contradice con lo vertido por el director de Seguridad Pública, que señala que este robo jamás se habría cometido, o al menos así lo puntualizaba, en un noticiero local. Escuchemos el audio y por supuesto, contradice y contrapone a lo que sucedió ayer. ¿Cuál será el motivo o la razón de querer ocultar la información? Puesto que la unidad tipo Zuru fue localizada horas después. Luego de que el vehículo oficial de la Junta Auxiliar de San Pedro Coquiaco, perteneciente al municipio de Tehuacán, fuera robada a un costado del Palacio Municipal, y el presidente confirmara en una entrevista... Directivos de Seguridad Pública en un noticiero local negaron dicha situación. Pese a ello, trascendió que la unidad fue encontrada abandonada en la calle 24 Oriente y Álvaro Obregón. De acuerdo a las declaraciones de Luis Enrique Rivera Ramos, la unidad tipo Zuru, blanca, con logotipos oficiales de la Administración Municipal 2014-2018 y con placas UAB 27-90, fue hallada estacionada. Sin embargo, las autoridades de seguridad señalan que nunca existió dicho robo. Informativo 50, Germain Olasco, Damián. En las últimas horas exhibieron la detención de seis menores de edad en el municipio de Tepeji, por parte de la policía del lugar, que nos trasladó a la comandancia luego de participar en una pelea en contra de un infante de nueve años. Este hecho ha provocado severas críticas y cuestionamientos sobre la intervención de seguridad y al no llamar ni pedir apoyo a elementos del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia Diff al tratarse de menores de edad. Informativo 50. Este jueves, la Fundación Socorro Romero y Francisca Romero Sánchez AC, así como el Grupo SRS, hicieron entrega de una ambulancia de terapia media y equipo de soporte de vida al municipio de San Sebastián, Sinecatepec, donde se conoció, se realizó una inversión de 359 mil pesos. En este evento asistieron los empresarios Estela Romero, presidenta de la Fundación, Alonso y Miguel Celis Romero, accionistas del Grupo Socorro Romero, mientras que también autoridades municipales de Sinecatepec, entre ellas el alcalde José Luis Lorenzo Moreno, integrantes de Capufe, Cruz Roja y corporaciones. Se hizo entrega de la ambulancia a la Dirección de Protección Civil. Informativo 50. De lo más importante de las noticias de este viernes, está usted informado. Lo invito a que nos siga a través de nuestra página en internet, www.canal50tehuacan.com y que disfrute de la programación musical las 24 horas del día. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter. En nombre de la producción de Triángulo Comunicaciones, que tenga usted un excelente inicio de mes, ya es julio, y que sus propósitos de hace seis meses se hayan cumplido, y si no, le queda el resto del año. Pásenla bien y recuerde lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio. Deberían de ver cómo está esa gente que sufriría contigo. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Deberían de ver cómo se forman dinero para que otros no se lo platiquen.